De seguro muchos recordarán, al rival del Rayo McQueen en Cars 3, Jackson Storm. El cual resulta ser un auto de carreras de nueva generación. Cuya velocidad máxima, oficialmente es de 344 kilómetros por hora. Siendo hasta ahora, el único rival que el Rayo McQueen no ha podido vencer en una carrera, ni dando su máximo esfuerzo. Pero aunque no lo creas, Jackson Storm no es el corredor más rápido de Cars. Pues ese título lo tiene, Francesco Bernoulli. Quien oficialmente alcanza una velocidad máxima de 355 kilómetros por hora. Esto se sabe gracias a una escena eliminada de Cars 2, en donde se muestran las características de distintos corredores. Así que por así decirlo, Francesco es más rápido que Jackson Storm. Pero entonces, ¿por qué el Rayo McQueen pudo ganarle a Francesco, siendo este último más rápido que Storm? Pues primero que nada, hay que tomar en cuenta que en esos tiempos, McQueen era mucho más joven que en Cars 3, y por ende su velocidad máxima y aceleración eran más altas. Además según la escena eliminada de Cars 2, la velocidad máxima de McQueen es de 320 kilómetros por hora. Pero entonces, ¿por qué pudo ganarle a Francesco si su velocidad máxima, no es muy diferente a la de Cars 3? Pues, yo tengo una teoría que quizá lo podría explicar. Y es que muy posiblemente, McQueen en esos tiempos, podía exceder su límite de velocidad. ¿Por qué digo esto? Pues, deben recordar que oficialmente, McQueen es un auto de carreras inventado para Cars. No es real su modelo. Además, si se fijan bien, según sus características, McQueen acelera de 0 a 100 kilómetros por hora, en 3.2 segundos. Pero si recuerdan Cars 1 y 2, hay ocasiones en donde McQueen parece tener una aceleración mucho más potente. Por lo que quizás, lo mismo podría aplicarse para su velocidad máxima, así que lo más probable, es que McQueen en los tiempos de Cars 2, y al estar en su mejor momento como corredor, era capaz de exceder su límite de velocidad hasta cierto punto, y así, poder ganarle incluso, a un Formula 1, como Francesco Bernoulli. ¿Estás de acuerdo o no con esta respuesta? Díganmelo en los comentarios. Sin más que decir, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!